Radio Natividad presenta Primera lectura del día del libro del profeta Ezequiel capítulo 47 versos 1 al 2, 8 al 9 y verso 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hacia el Arabá, entrarán en el mar de aguas aladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.